Ahora cuidado a la contra, cuidado a la contra del Real Madrid, Karim Benzema, tocando para Xavi Alonso. Alonso a la izquierda para Isco. Vamos, vamos. Ahí está jugando el Real Madrid. Isco aguantando la pelota, toca a la izquierda para Cristiano Ronaldo. Va Cristiano Ronaldo. El pase para Xavi Coentraba, Coentraba. El cema, gol, 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 gol. Gol, gol, gol del Real Madrid. Karim, 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 Karim. Oh, la, la, Benzema. No te puedo creer Bienvenido Karim Y la jugada fue de Fabio Coentrao El pase del jugador portugués Que bien aparece Karim Benzema para marcar Marca el Real Madrid Éxtasis en el Santiago Bernabéu Increíble Increíble Esto es el fútbol El Bayern estaba tocando y moviendo la pelota A la contra Llega una jugada de Fabio Coentrao desde la izquierda El pase a Karim Benzema Balón adentro Messi a Benzema Merci Marca el Real Madrid En el minuto 19 del primer tiempo Ida de las semifinales de la Champions League Real Madrid 1 Bayern de Muniz 0 Apretaba el puño Carlo Ancelotti Y salió como un resorte El banquillo en pleno del Real Madrid Especialmente Marcelo Para celebrar ese gol Hoy cuidado Cristiano Ronaldo El cabezazo Centradito el cabezazo Pero ha revertido el Madrid La situación Ha revertido el cabezazo de Cristiano Ronaldo Directamente a las manos de Neuer Ahora es el Madrid que busca el segundo Ha cambiado el argumento de este partido Claro que sí Estaba sufriendo el Madrid Lo había pasado muy mal el Bernabéu Ahora enloquece Es una fiesta Si se hace un contraataque Para ponerlo en los manuales Por favor Como apareció en el segundo palo Benzema Libre de marca Amavisca Chema Para anotar con el interior Como ha cambiado este partido Melhor